Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de R Swagger, que lo que digo que lo que... Tenemos la pampa, la prendía. Hoy le vengo con un vídeo súper bueno, súper bueno, 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 bueno. Y es gankeando. ¿Recuerdan la primera vez que gankeé? La jodí. Pero esta vez, esta vez chicos, esta vez sí me ha ido muy bien. He aprendido bastante con el bastón de doble filo. Así que le dejo el vídeo para que lo disfruten. Y chao, chao. Eso, se fue, se fue. Buena. Buena. Yo tengo... Yo tengo una caña, una cama de... ¿Dónde está? Sí, una p... Esa es el suelo. Toma Cali, dejaron eso. No recogieron eso. Tú creo que lo estás guardando, ¿verdad? Ok, eso fue lo que dejaron ahí. Tengo las tortillas, eh. Oh, sí, tengo tortillas. No, no, yo tengo aquí. Ya, ya, ya. Cruzar, 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 correr. Se muere. Se muere porque se muere. Vamos, 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 vamos. Uf, lo tenemos, lo tenemos. Uf, se fue. Muerto. Cargadísimo, eh, muy cargadísimo. Se muere aquí. Ya yo cogí, cogí, cogí. Tengo los otros. Lo tengo aquí. Lo tengo seguro. Te lo suelto a ti, Cali. O lo dejo. Sí. Exacto. Buenísima. Veneno, veneno, veneno. Que se muera, que se muera, eh. Eh, bueneno. Buenísima. Buenísima. Uh. Viene uno, se devolvió, se devolvió uno. Viene uno, ah. Caballo. Uf, 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 lo agarramos. Uf. Buenísima. Diablo. Yo. Esta, eh. Me gusta, viene otro. Viene otro. Diablo, se me fue, se me fue, se me fue. Sí, 122. Cali, dame el cambio para darte lo que tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Acá, acá se está aquí, acá. No estás cerca de mí. Cali está lejos de mí. No duele y todo. Ah, cuando termine. Ah, cuando termine. Toma cali. Se fue, se fue, se fue. Diablo, se fue. Vuelve en el medio, vuelve en el medio. Están los bánkers, vuelve en el medio. Ok, vamos ya, vamos ya. Vamos, vamos, vamos. Ya, Bruce, se las bota ahora mismo. Buena, 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 buena. Buena. Uf, lo tenemos. Se fue. Viene otro. Vienen dos, vienen dos, vienen dos. Sí, es una parte. No, no, no. Pero, ti, te hablo lo... Espera, espera que pase. Espera que venga. Vaya, si viene uno desmontado. Sí, viene uno desmontado. Cuidado, cuidado. Eso es un balito para que lo hacéis con él, eh. Vamos ahora a coger a uno. ¿Qué es la de eso? ¿Están? Diablo. Esperen, esperen, no se... Viene uno, viene uno en caballo. Hay uno en caballo. Ahí vienen, ahí vienen. Tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno. Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. Vamos, vamos. Shit, shit, shit. Diablo. Esa ballesta me dio en la madre. Hay un Stefano. Mi delighted.